Si salís a correr hoy, tenés martes, miércoles, jueves, viernes y sábado como para entrenarte. Capaz que el sábado, si no, descansás para poder participar el domingo. De la quinta maratón de la familia que se va a llevar a cabo en Altos del Sauce, tenemos a dos de sus organizadores, a Mariano Escudero, presidente de la vecinal de Altos del Sauce, que está organizando, y a Ezequiel Cai, un amigo, ex jugador de fútbol. O sea, en condición de ex. Y también está en la comisión de deportes de la vecinal. Bueno, bienvenidos a Santa Fe Directo. Buen día. Gracias. Este domingo se corre la quinta edición ya de esta maratón, ¿no? Bueno, sí. Este domingo le vamos a estar dando forma a la quinta maratón que organizamos humildemente desde nuestra vecinal, que básicamente nace como lanzante de otro evento, que es el del Día del Niño, en agosto. Tan relacionada. Tan relacionada, exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Con lo que recaudamos con el maratón, compramos íntegramente todos los regalos para el Día del Niño. El evento año a año fue creciendo y, bueno, hoy en día, digamos, le vamos a estar dando forma a la quinta maratón. Qué interesante, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de las ediciones pasadas, pero aparte de esto, digo, de poder festejar, porque el sentido y la finalidad de esta maratón, que aparte muchos van a aprovechar para, bueno, obviamente hay cada vez más runners en la zona, para despuntar el vicio, es esto, ¿no? Es llegar al Día del Niño y que ningún chico se quede sin su juguete. Así es. En cierta forma, digamos, se combina la participación de gente que está vinculada a esta actividad y también a muchos vecinos y amigos que hacen o el troto o la caminata para ser parte de esta movida que tiene, como decía Mariano, el correlato en el Día del Niño. Bueno, imaginate que en el 2016, en la maratón concretamente, participaron 160 competidores. Para nosotros un número significativo, teniendo en cuenta que se trata de una competencia desde hace poco tiempo que se lleva adelante, y en un barrio de una localidad. Y otro número que da una magnitud de lo que se ha logrado es que alrededor de 400 chicos, en agosto del año pasado, recibieron su regalo de la vecinal de Alto del Sauce. Entonces, tanto del barrio como de otras localidades, porque de algún modo se ha instalado la idea de que está esa celebración en la zona y, bueno, se acercan a compartir en nuestro predio ese momento. Y que no podés dejar a un chico sin juguete, digamos, sea donde sea, ¿no? Así es. Pero se ha tomado esa premisa de acompañar a la familia y a los niños, tanto del barrio como de la zona, con un regalo que compra la institución. ¿Por dónde, cuál es el circuito que hacen, cuál es el recorrido y las características? El recorrido de nuestra maratón, bueno, este año tenemos dos modalidades. Tenemos 5 kilómetros y 10 kilómetros y, bueno, la caminata que es recreativa. El circuito es propiamente sobre las calles de nuestro barrio, que es un barrio muy lindo, tiene una particularidad, es pedestre, digamos, ripio. Y, bueno, ahí toda una foto, digamos, del barrio con mucha arboleda, muy lindo en otoño. Así que, bueno, invitamos a todos los que quieran participar de esta movida y, bueno, como dijo Ezequiel, digamos, siempre teniendo en cuenta de que desde nuestra humilde institución sacamos provecho, digamos, de este maratón como para el Día del Niño hacer el evento. Él muy bien lo dijo, entregamos 400 regalos, pero si hacemos la multiplicación padre, madre y algún familiar, digamos, el año pasado tuvimos más de mil personas en nuestro predio para el Día del Niño. Así que, bueno, muy contentos por lo que pasa y, bueno, necesitamos del apoyo de todos los que puedan colaborar. ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse, Kai, y a dónde hay que anotarse? Mirá, en principio, como venimos haciendo todas estas semanas, vía Facebook, Nueva Vecinal Tos del Sauce es el Facebook de la institución, pero hasta el momento mismo de la competencia, el domingo, a partir de las 8 de la mañana, ya está la parte organizativa recibiendo a la gente, así que hasta ese momento pueden inscribirse, tiene un costo de inscripción, por supuesto, pero promovemos que se haga la preinscripción vía Facebook. Así que, primer paso ese, segundo paso ya en la institución en Altos del Sauce el mismo domingo y se le entrega, con ese valor de la inscripción, una remera muy linda que preparamos para cada edición. Bueno, y después a participar y a ver, ¿hay premios para los ganadores? Sí, sí, ahí están los trofeos. ¿Quién ganó el año pasado? Ay, me mataste. Pero Kai corrió, yo lo que quiero que vos me digas, Mariano, si Kai corrió o no corrió. Mirá, Kai corre toda la semana de luna a viernes por la institución, así que no le vamos a pedir de que participe del maratón. Joaquín, tengo que hacer la parte de prensa, si no, no tendrías esta misma. Con Kai jugábamos un fútbol 5 hace dos años, que le estoy preguntando cuándo vuelve, me dice, la semana que viene, la semana que viene. Bueno, yo así te prometo que voy a ir a correr el domingo. Ah, bueno, entrar al Facebook me inscribiste ya. Ahora me preinscribo. Bueno, chicos, todos los éxitos y ojalá que esto siga creciendo, porque me parece que lo que hay que destacar, más allá de que es un evento recreativo, que se invita a toda la familia, que es un evento deportivo, es que, bueno, tiene un fin solidario, y que es que los chicos el día del niño la pasen bien y que ninguno se quede sin su regalo. Está buenísimo eso. Muy agradecido, sí, de la invitación, Coqui, de la difusión. Y señalar nomás que esto también se enmarca en el contexto de las actividades que se hacen en la vecinal, que es bastante. Así que, digamos, tiene su correlato ahí también, porque los chicos, por ejemplo, de la escuelita deportiva participan de la maratón también, así que, digamos, no es una actividad aislada, sino en el contexto de una... Y se nota el empuje y las ganas que le están poniendo. Así que, bueno, adelante, cuenten con nosotros para lo que sea, y cuéntenos también quién ganó el domingo, por favor. Te vamos a mandar seguramente el parte. Dale. Muchas gracias. Y con la llegada de Kai también, supongo que Kai corre más allá de todo. No, no, te insisto, tengo que hacerle la prensa, las fotos y demás. Bueno, gracias, chicos. Nosotros seguimos. Así es, Coqui, nos vamos a ir un...